Bueno mi gente, mira la cámara rosa, hola mi gente, me voy a masquillar para que ustedes aprendan el maquillaje que yo me voy a dar, me voy a dar, me voy a empolvar con polvo me sano, porque el polvo me sano, el polvo me sano. Mamá, estoy hablando con la L, como que estoy hablando de la capital, dilo, dilo, yo me voy a maquillar y vamos a esto, bueno mi gente, yo me voy a maquillar ya, yo me voy a maquillar, maquillar, Hola mi gente, me voy a maquillar, me voy a poner polvo me sano, porque el polvo me sano es de nosotros los ricos, y el polvo arrasado es de los pobres, Ahora ponte, así es que me voy a maquillar, me voy a poner muy bonita, mira tengo la espelda para ver como esta quedando, adiós, bonitísimo esta quedando, mira que linda estoy, Entonces me apocalizamos, sigan apagándote más, sigan apagándote más, Sigan apagando menos. ا tu te ponga un ching nada más. Ahí, maquillala tu atejo. Sierran los ojos mamá. Sierran los ojos mamá ¿Que va a hacer? Cierran los ojos mamá. Sierran los ojos mamá, sierran los ojos. Si ahora si 19 a tu hoy tengo. Ahí si esta tu linda mamá. Con ojos menos. Así mismo. MITA. M into emoji plante. Almir a tu mamá que tiene. Ahora me espontole la ceja. Y es comenzando Y es comenzando que yo estoy Ey Pipo Ey Pipo mamá, mira que linda No, no, está bien, adiós Está bien ahí mamá Sí, está bien ahí Mamá, ey Pipo mamá Adiós, mira, son linda, linda, linda estoy Ahora me faltan los ojos Le saco un ojo rosa No, no, vamos a buscarte un cuchillo Para que le saque la punta Búscalo No, no tiene punta mamá Ey Pipo mamá, pero está quedando linda así mamá Ay, muchacha, pues tú no sabes nada todavía Sácale la punta mamá Dile mamá, que así es que se saca la punta Así es que se saca la punta ¿Tú cómo te sacando nada mamá? Ay Dios mío, le voy a llevar un pie a aquella Ay, 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 no, ¿cómo te voy a cortar? Déjame saber cómo se saca la punta, porque porque es que tú me traes esas cosas que no sirvas ¿Vos tomas esa palita? Esa sí es buena Con esa ahí que la vas a sacar Ay, sí mamá ¡Eso sirve menos! Ay Dios mío ¡Anda, ay Dios mío, ¿qué es lo que hay que buscar? ¡Eso es una gachita! Toma, toma, no te pongas nada ¡No, yo no voy a poner nada! ¡Ah, pues no te pongas el ganchón! ¡Eso no sirve para sacarle de punta a la pideja! Ponte pintarla a mí mamá No, los ojos no La pima va a ir tu moja para pintarla ¡Ay Dios mío! Mamá, ya tú no sabes lo que estás haciendo Ay, pero tú estás como duro Ay, ay, ay ¿Cuál es lo que te saca la punta mamá? ¿Lo que te saca la punta a mí? Ajá, ahí Para que la gente aprenda Aprendan ese truco Aprendan, aprendan a maquillarse Aprendan ese truco Aprendan, ahora el lápiz, el pincalabio Ay Dios mío Eh, mi hija Ay Dios mío Ey Pipi, mamá, ese bonito, ese pintalabio Ay Dios Ese costó 80, mamá, de los chinos Me dio luto mamá, ve Esa pintalabio, esa es de gente rica ¡Ah! Ya, y luego, ¿sabes? Ese se pone el chino ahí ¿Hace mamá un chino de colorete? Sí, para que ellos sepan cómo hay colorete Colorete mamá, si no tienen colorete, se ponen pintalabio Ahí, mira qué linda ¡Ahí! Del otro lado mamá, ahora Ese de colorete Ah, ahí está Eso es para que ustedes aprendan, maquillarse Aprendiendo con la vieja rosa, dile mamá Sí, es que miren, miren qué linda estoy yo maquillada Dile mamá, aprendiendo con la vieja rosa Aprendiendo con la vieja rosa Ay mamá, pero qué linda tú estás Adiós, pero maravillosa estoy yo Y creo que esa moca boca, mamá, atrás de ti Yo no sé ¡De la rosa! ¿Dónde estoy a maquillarme, ya ves? Ah, sí, pues ven Mamá, cuánto tú le cobras a mi mamá Tiene que cobrarle Bueno, como es hija mía, le voy a cobrar Mi peso ¿Mi qué? Mi peso Y pocos son Pocos son, mami, porque ella tiene que comprar un provecho de su material Todo eso es Aproveita, aproveita, aproveita Le falta un chingesto Mamá, para que te pinte las cejas Pinte para qué es toda la gente Eh, eh, eh El chingesto El chingesto es que ponérmelo ahora en las cejas Porque la pideja me quedó como muy feo Me quedó como muy descolorido Y eso tiene que ser las cejas negrasitas Y un chingesto hombre también queda bonito Póntelo mamá, póntelo mamá Mira mamá, ahora sí tú vas a quedar ahí linda Ahora sí voy a quedar ahí linda conmigo Pintene de baila Para que aprendan la gente, mamá Para que aprendan la gente a maquillarse Ay, mira, eh, ahora sí Si no tienes para comprar la pideja Que usen el chingesto de baila ¿Es verdad? Es lo mismo y más económico hombre Claro Y más bonito, mira Y más bonito, mira Mira Y ahora cómo está esto Eso es para que aprendan a maquillarse Y más bueno, cuantan estos tiempos Por eso mismo, es que no se hagan nada Eso santísimo Pero uno coge una palla Y el que tiene los chelitos tiene que cuidarse Dice mamá Claro La gente la andan matando Está matando Hasta por cincuenta pesos Por cincuenta pesos Así es que cuida Nos tenemos que cuidar mucho Pero el que tiene su chelito Que ni lo enseñe Ya tú sabes Mamá Y para qué también tiene su chelito Para los cabellos también Ay, sí Esta gente que tiene cana Mira, yo tengo cana ma Ahí Y ella se hace así Ahí también Mira Hacia así Fue Quedan negrecitos Se tapa la canita Mamá ¿Eh? Si no tienen cuartos para tinte No tengo cuartos para tinte No tengo cuartos para tinte Que yo voy a dejar tinte Me los como yo O los cuartos para la caja A ella que yo me vine de motel ¿Tienes tu caja y está ahí? Claro ¿Cuándo tienes un cuartos para la caja mamá? Bueno Yo, yo lo que le dije A la hija mía Un pez Pero tú no te vas a poner ahora Como quieras ver ¿Eh? No, no Ya que tú te mueres Tú me juntas Depecio Vamos a juntarme De a cinco y a diez Así que me vamos a juntarme Tú no te vas ahora mamá Dime Yo creo que no me voy ahora Yo todavía estoy como Como media durita Claro mamá Como un concreto mamá ¿Pas tú? Lo único que me falta es Que tengo que ponerme Digo Yo Si yo quería Me lo hubiera puesto Pero Sale de mi Pero lo único que me falta es Es ese diente Lo único es eso mamá Lo único que me falta es ese diente Y es porque tú no quieres Y es porque yo no quiero ponérmelo Hay mucha gente Hay mucha gente que dice Pues mira la cámara mamá Hay mucha gente Que dice Que Porque es que yo no me pongo ese diente Pero eso sale de mí Que yo no quiero ponérmelo Si yo Si yo Si yo me acerrío No ese diente No Si no la boca entera Tú sufro de desfriado Mamá Me sufre de desfriado Y no puedo Porque se te hincha la boca No puedo No ¿Y tú tienes la boca? Sí Porque lo que hace Es que me hace laño Me hincha la encía Y te linga Y me linga Así es que no No es porque yo No he querido Le ponerme ese diente Si no es Porque yo no quiero Que no hay cualito mamá No hay cualito Si nosotros queremos Mira Mamá No hay No hay mamá No hay Ellos sí hay No hay mentira Me cosa mala No hay nada Ellos sí hay Mamá ahorita te atracan Todo el diente va Todo el diente va Así es Así de diente Que antes te lo vean Así de diente Con ese diente quitado No es porque yo No es porque nosotros Nos queramos Es taladermida Que yo no quiero Ponerme ese diente Si No ese diente No hay Oigan Pero ponte lo de oro Mamá Bueno Vamos a ver También te mochan la boca Mamá Ahí sí Ahí me mochan la boca Ahí no Pero salía Pájate Con un diente de oro Ahí sí es grande Ahí sí es grande A los muertos No se entierran A los muertos No se entierran Y le sacan La caja De los dientes Para vender Esa caja De dientes Mamá Que venden Son de muertos Todo Son de muertos De eso Porque nosotros no queremos A los muertos Y los que sacan Los ponen A uno A los vivos Como quiera viento Mamá Yo no quiero viento La ropita La ropita Lo muerto Lo único que yo quiero De verdad Que la arreglo Y la hecha en cloro Y así no me pega No se me da Mira qué bonita Esa fallita Mamá Esa fallita Esa fallita Era de un muerto Sí Y yo fui a donde Estaban ahí Haciendo la vuelta Para botar la ropa Y yo le dije Pero bueno ¿Y para qué Estas cosas Estas ropas Y me dice una Ah que la vamos a botar Y me dice una Y ahí la tenemos Toda esta Rafa Llegaste un día Así mamá Llegaste un día Pero eso Eso fue Esto que yo voy a A la tienda Para la caja Eso para la caja Los guaydas Para la caja Para la caja Hoy día que yo me muero Es muy bien Mami muy inteligente Ay, claro Más amable que una biblia Así mismo Ah, porque sabes De eso mamá Y miren Esa maquillaje Y que quiera A prender A maquillaje Así Que vayan A maquillar ¿Cómo que se llama mamá La hija que se marca Que te da mi cuis? Maricutana Maricutana Seguro ya Seguro ya Seguro ya Seguro ya Seguro ya Seguro ya Maquillaje Seguro Para de todo No, no, no Esa se murió Esa ya Esa lingua Ya Mamá Y peinado ¿Tú se les hay peinado? Peinado Sí, claro Dile la gente Para la próxima Le vamos a ir peinado Para la próxima Me voy a hacer un peinado Para que aprendan Claro Para que se vean Bien bonita Dile a Dios Buen adiós Dile yo Yo estoy jajito De hablar tanta caballá Yo estoy jajito De hablar tanta caballá Dile adiós mamá Adiós 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 Dile la caballá mamá No soy Dile la caballá Dile la caballá Dile la caballá